uno uno de los dos algún día irá al funeral del otro solo uno de los dos podrá despedirse y dar el último adiós al otro y también solo uno de los dos experimentará su mundo sin el otro mientras hay vida amen abracen y díganse a esa personita especial lo mucho que significa en sus vidas nunca nunca sabemos cuál será nuestro último día y por esa razón disfruta cada segundo mientras ambos se tengan uno al otro conexión en recuerdos ya que sólo esos recuerdos se quedarán muy hermosa reflexión acuérdense a mis amigos la vida se vive solo una vez y disfruten de su compañía de sus seres queridos y como dice aquí en este hermoso pensamiento sólo los recuerdos quedarán como siempre es amigo que les mando un abrazote busquen en youtube como enrique ignacio gonzález álvarez un ticto como enrique ignacio g5 les mando un abrazote bye bye